1, 2, 3 Ahí está Roger Polanco, aquí están son reinas Bueno vamos a hacer lo que si bien los temas deben hacer en la siguiente manera Algo al ritmo de la punta, vamos a hacerlo Algo al ritmo de la punta, vamos a hacerlo Algo al ritmo de la punta, vamos a hacerlo Algo al ritmo de la penna Algo al ritmo de la granja Algo al ritmo de la guerra Algo al ritmo de la paz ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Complaciendo, complaciendo, complaciendo! ¡Wow! ¡Complaciendo! Para toda mi gente que está pasando rique, lo harán disfrutando hoy en esta tremendísima noche Para mi gente, el diablo blanco azul, para la yetis familia, para la bella y que está en casa, ya tú sabes mami Así que vamos a seguir gozando, para la familia Ramos que está con nosotros Claro que sí, el llamado especial para Marito Arralaga, ven ahí en el escenario papi, compartimos nosotros Marito, de nada, ya está el modo que venimos aquí Marito, ¿qué decís papi? Marito, ¿cuánto sabes hermano? Hola Marito, ¿qué tal? Marito Yo sé que tú, no eres feliz Que no digas o confía en el ser marido Oye que se viene el error de tu vida Y estás tomando un corazón equivocado Todo es un error, todo es un error Y no me pierdo nacer, se cual es tu intención Cuando tú y yo me entrenas a un amor Se me confía en tu piel Es el sueño Y estás tomando un corazón equivocado De mi bocado Y estás tomando un corazón equivocado Es mi bocado Es mi bocado Es mi bocado Dale, dale Ay, cariño ¿Pero qué pasa? Ya se sabe, cariño loco Mi coreografía consiguió que hacer Ya se sabe, cariño, cariño Mi coreografía consiguió que hacer Cometí un error, déjeme perdón Y con que te lo haces, que no hay a tu intención Por desecho y me entregas, abandoló A ti es que hay que perder Eres el sueño Y estás lavando el corazón Equivocado 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 Eres el sueño Y estás lavando el corazón Y estás lavando el corazón Y estás lavando el corazón Anda, pegue con muchachos. Pulga. El hombre del baño, pulga. David. Bueno, los votos de Marcos Barralaga. Bueno, Junior, vos querías una bachata, pero fíjate que en realidad Candela tiene la tuya, loco. Vamos a hacer... ¿Esta bachata le gusta mucho a Junior? Sí, es que hay muchos Junior por acá. Bueno, no sé, le gusta, le gusta, le gusta. Vamos a placer a una bachata con cariño. Gracias a los muchachos de Candela por la invitación. No, no, me caigo con esa. Son de la colocha. ¡Junior! 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 Las mujeres han sido dichas en misión Y un tal cumplido y no me haemos llevado bien Y el que no vencer es mi gran problema Y las bolotras son mi bien y mi condena De que te quita si así me que yo te amore Si así lo quiso yo que yo puedo dar a tu boca Y el dolor me rompe y deseo que siempre se me va Yo no me voy a dar ni me voy a quitar No me pidas ni que tan bebé, no, no, no Porque yo soy de la caja de miel, ah, la, la Siempre a mí con mis errores, no, no, no Pero yo no perco a nadie, ah, la, la No me pidas ni que tan bebé, no, no, no Porque yo soy de la caja de miel, ah, la, la Todavía no me ha nacido, no, no, no Estoy de la caja de miel, ah, la, la No me pidas ni que tan bebé, no, no, no El que yo soy de la caja de miel, ah, la, la, la Siempre a mí con mis errores, no, no, no Pero yo no perco a nadie, ah, la, la No me pidas ni que tan bebé, no, no, no El que yo soy de la caja de miel, ah, la, la Todavía no he nacido, no, no, no Después me va a quitar, ah, la, la, la Con cariño para los hermanos y otros Para todos los mojallegos Aplausos públicos para Mario, para Mario Barralaga, que verdad es un honor Para ir contigo Mario, thank you Wow, tremendo, tremendo, hermano Saludos papi, así que vamos a seguir Lo salto para toda mi gente linda Que está pasando rico y adelante Disfrutando hoy en esta tremendísima noche Para todas las chicas solteras Los cabellos solteros que se vieron venir Para mi gente de Agua Blanca Para Nayeli García y su mami Que están muriendo de Agua Blanca Azul Así que vamos a seguir lo salto Lo salto de los temas especiales Maestro, Kevin Flores de la siguiente manera papi Vamos a hacerlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 A la bonita música A los amantes, a la cumpia A los que se vieron a continuación Temas especiales A toda esa gente linda Que está de nuevo Te ponen un like El César Hondureña Y yo Amor, 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 amor Amor, amor, amor Y quiero que me vuelvan a tirar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y quiero volver a besar Y quiero volver a besar Y yo 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 Es el sol Si a la la de los males canto Es la verdad de mirar Es tanto ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si a la de los males canto Es la verdad de mirar Es tanto ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me lo sé Apenas mi corazón Y mi amor Apenas mi vida Si me extrañé Mi corazón me espera Y no sabré Que me hace crecer Mucho más mío Ozan a ti Muy bien Oh Más Ozan a ti Wan & J Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.